Se ve bonita, ¿cierto? Mi gente, gracias. Gracias por cantar con nosotros. Gracias por disfrutar con nosotros. Gracias por daros a los días. Créanos, créanos que nos la llevamos. No nos olvidamos, mi gente, y esperamos verlos muy pronto. Con esta nos despedimos. Y quiero que el piso tiemble. No va a ser tan fácil. Pero si me escribes como quiero. Fuiste a ti, voy tras de aquí. Tienes todo lo que quiero para mí. Y tú danza por ahí. Dentro de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo. Es que te gusta. Tienes todo lo que quiero para mí. Y tú danza por ahí. Deja de ti voy a seguir. Yo sé que lo bueno toma tiempo. Y es que le gustas tú, papá. No me importa, no te vas. Una baila, no sé, a qué te vas. Que por más que intento, no se va. Es que me gustas tú, papá. No me importa, no te vas. Una baila, no sé, a qué te vas. Que por más que intento, no se va. Tú te gustas tú, mamá. No sé qué es inolar. La música que hago sobre ti me hace pensar. Único una roce, yo me la quiero robar. Senjilla, bonita, no se tiene que maquillar. Oh, no. Qué por más que intento, no se tiene que maquillar. Qué por más que intento, no se lo dua. ¿Cómo dice? No sé qué por más que intento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!